Música Ahora nos encontramos al lado de Leila, gerente comercial de Maternel. ¿Qué tal Leila? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, emocionada por esta inauguración de nuestro nuevo punto de venta oficial Maternel aquí en el centro comercial Mall Santanita. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado en esta nueva inauguración? ¿Cómo ha sido el proceso de este nuevo módulo que estamos viendo acá en el mall? Teníamos el requerimiento de muchas mamitas que nos estaban pidiendo que estemos aquí en Santanita. Hay mamitas que desde Chosica nos buscan y nos compran. Y nada, ya estamos más cerca, cada día más cerca a las mamás. Y este es el objetivo, que productos innovadores, prácticos, multifuncionales, lleguen cada vez más a más mamás y papás. Y cuéntame un poco de los productos que ofrecen para todas las mamitas que aún de repente no escuchan de la marca o no la han probado. Tenemos productos que van desde las mamás que están gestando para que esa etapa que a veces es un poquito difícil sea más placentera, más cómoda. Y son productos multifuncionales porque también ayudarán a que la mamá después utilice el mismo producto, pero ya para la lactancia, para la estimulación o para el cuidado de la misma mamá o el apoyo del papá, que ahora es tan importante. Y además que los precios son súper accesibles, ¿no? Sí, con precios súper accesibles al mercado, pero sobre todo productos de calidad, productos que tienen aprobaciones y recomendaciones médicas, que garantiza que el producto que está llevando la mamá sea un producto realmente que contribuya a la salud y bienestar de los bebés. ¿Algún nuevo proyecto, una nueva inauguración que se venga? Tenemos muchas sorpresas. Pronto inauguraremos más puntos. Vamos a inaugurar en Real Plaza Salaberry, vamos a inaugurar en el Mall de Comas, en el Mall de Puruchuco, en el Centro Comercial Plaza Norte. Y bueno, estamos cada día más cerca a las mamás y a los papás. En todo el país, ¿no? Sí, actualmente tenemos nuestro punto oficial en Arequipa, también estamos en el Centro Comercial San Miguel, en el Centro Comercial Mega Plaza. Y bueno, cada día acercándonos más, contamos con salas de lactancia en muchos centros comerciales, dando la facilidad a las mamitas que puedan visitarnos y tener la comodidad de siempre tener una asesoría dentro de la sala de lactancia. Muchas gracias, Leila. Puedes invitar a toda la gente de Vida Divina que se animen a probar esta marca, estos productos que son muy buenos y cómodos para todas las mamis. Sí, claro. Invito a todas las mamitas de Mami Divina que visiten nuestros puntos oficiales de venta y conozcan la experiencia maternel. En cada uno de nuestros puntos, no solamente tenemos asesoras, sino especialistas. Siempre hay una especialista obstetra, enfermera o de estimulación que los ayudará a elegir el producto que su bebé necesita. Muchas gracias, Leila. Gracias a ustedes.